Bueno, respecto del nivel de actividad post-pandemia, nosotros vemos que el mercado se ha reactivado mucho, ya a fines del año pasado, diciembre y enero, para nosotros fueron meses de bastante actividad porque se retomaron algunos proyectos que estaban puestos en pausa y han aparecido proyectos nuevos, proyectos grandes, de esos para los que el estudio está preparado, los que siempre han sido parte de nuestra cartera, digamos, de proyectos, que en un momento durante la pandemia, bueno, nos preguntamos si en este contexto de pandémico Argentina y Córdoba iban a volver a aparecer y la verdad es que sí, hoy estamos con un nivel de actividad bastante interesante, con tres o cuatro proyectos muy grandes. Actualmente estamos trabajando en algunos proyectos residenciales, un proyecto residencial de seis torres bastante grandes frente al parque Las Heras, otras torres residenciales en el predio de Córdoba Shopping, en realidad es un proyecto de uso mixto porque en el mismo predio va a ir luego un edificio corporativo y tiene el shopping como amenity principal. Seguimos trabajando en el proyecto de El Pósito, que tiene varias etapas, es un proyecto de 135.000 metros. En algunos otros proyectos residenciales para el grupo dinosaurio y algunos proyectos más chicos, pero por lo general sí, residenciales y de uso mixto. Hay muchas reflexiones que la pandemia ha generado, por lo menos la distancia de la reflexión está. En algunos casos, en algunos productos, esa reflexión se plasma en la arquitectura, en el diseño de, por ejemplo, en las tipologías residenciales, aunque sean tipologías chiquitas, departamentos de 40 metros de un dormitorio, sí se piensa de por sí en un espacio de home office, por ejemplo, luego lo que son los espacios compartidos o los espacios de expansión y verdes, hay otro valor que se le está dando a ese tipo de espacios dentro de los complejos. Así que sí, también en los edificios corporativos, de oficina, es como que la pandemia nos ha puesto a repensar muchas cosas y en general en los proyectos se ven y en nuestras reuniones con los clientes tiene un lugar la reflexión sobre los modos de vivir post pandemia, que todavía no ha terminado, ¿no? O sea, es como hacer reflexión mientras las cosas siguen pasando, pero sí, estamos en eso. Bueno, a nosotros como SAP, como empresa, nos veo bien parados, nos veo de cara al futuro que es incierto, bien preparados, porque hemos incorporado dos claves que para nosotros son fundamentales, que una es la tecnología a través del BIM y otra es la interdisciplina, hemos incorporado el estudio, diseñadores industriales, programadores, ingenieros, es un cambio porque seguimos pensando y diseñando proyectos de arquitectura, pero cortados transversalmente por cabezas que están seteadas para pensar de otra manera y creo que esa es una clave importante para enfrentar este futuro que nos viene.